Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 84 de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a platicar con Alfredo Chamal, que es uno de los artistas con quien he tenido el deseo y me he reservado mucho ese deseo de platicar. Me ha dado muchísima curiosidad al ver cada una de sus publicaciones, saber cuánto tiempo le lleva, cómo es que hace todos esos procesos. Y bueno, que este capítulo sea para resolver esas dudas y algunas otras que puedan ir surgiendo en el camino. Pero, ¿cómo te encuentras en esta ocasión, Alfredo? Bastante bien, bastante bien. Recién bañado, así que muy bien. Dale, perfecto, fresquecitos. Bueno, Alfredo, comencemos con el programa y cuéntanos cómo es que empieza, cómo es que va generándose tu relación con el arte desde el momento cero, desde donde tú dices aquí es donde mi relación con el arte comienza. O sea, ya sea desde que empiezas a consumir el arte, digamos, ah, fui al museo, me encantó, fui a un taller y desde ahí comenzó mi intención. Desde chiquito me regalaron algún artículo, alguna otra cosa. ¿Cómo es esa historia y cómo se ha ido desarrollando hasta este punto? Es una pregunta que siempre, cada cierto lapso de tiempo y siempre descubro nuevas cosas cuando regreso a hacerme esa pregunta, ha sido bonito como ir rememorando cosas que pareciera que ya había olvidado. Ahora con 30 años de vida puedo decir que siempre fui un niño curioso, muy observador, muy observador. Y yo creo que cualquier artista debe de tener eso, curiosidad y observación. Y yo nunca fui un niño, siempre fui muy quieto y siempre fui muy de sentarme a observar qué es lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces yo creo que antes de decir, ah, porque vi esto como una obra o una película, mis padres son atletas, siempre les ha gustado el ejercicio y nos quisieron educar a mi hermano y a mí como en estas disciplinas, lo cual les costó muchísimo, ¿no? Entonces siempre que nos sacaban a correr a los parques y así, mi hermano y yo nos quedábamos observando las hojas, las ramas de los árboles y yo creo que eso fue la primera chispa que yo tengo ahora conciencia, ¿no? De decir, quiero saber cómo tienen todas estas venas. No sé, siempre fui muy así, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo siendo. Después de eso viene la ciencia ficción. Yo siento que nací de la ciencia ficción totalmente. El cine, el cine fue el primer lenguaje artístico que yo creo que me hizo sacarme de la realidad totalmente, ¿no? Y pues absorberme tanto de crecer con eso, ¿no? O sea, yo sigo viendo las mismas películas que veía a los cinco años y escuchando los mismos soundtracks, ¿no? De esas películas hasta la fecha del diario, ¿no? Entonces ha sido como muy latente seguir vigente con lo que me hizo querer dedicarme a las artes, ¿no? También tiene que ver, en mi familia no hay artistas como tal, o sea, gente que se dedicara a las artes, pero sí, sí había potenciales artistas, ¿no? Como músicos que al final tuvieron que desertar, ¿no? Por, 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 pues sí, más que nada eso, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa, ¿no? Entonces yo siento que, en resumen, soy producto de la fantasía, de la ciencia ficción, de muchas cosas que me hacían volar la imaginación desde pequeño y que yo usaba como un recurso de escape y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo siendo ese niño. Ok, qué interesante. ¿Y en qué momento? Cuéntanos cómo es ese momento en el que tú dices, bueno, sí, la ciencia ficción, sí, todo eso que pasaba en infancia, observar, etcétera. ¿Y cómo es que dices, bueno, aquí me, aquí me quedo, ¿no? Aquí quiero seguir este, este camino, quiero seguir explorando esto. ¿Cómo, cómo es que, que tomas esa decisión? No creo que haya sido una decisión consciente. Siento que, que ya estaba, ¿no? O sea, digo, no desde el sentido romántico de decir que así se nace, pero, eh, si, si no, yo sabía lo que quería hacer, o sea, siempre me he sentido una persona libre, ¿no? O sea, tengo recuerdos, siempre he hecho lo que he querido y creo que el, el no forzar las cosas me ha llevado hasta, hasta el día de hoy lo que soy ahora, ¿no? O sea, no, creo que no, con mi entorno que, que se oponga a, o que genere resistencia a lo que yo deseaba hacer, eh, ha sido lo, lo mejor que he hecho, ¿no? O sea, digo, y que no quiero decir que no, no haya tenido dificultades, porque pareciera que cuando, cuando dices, me quiero dedicar a las artes, todo se pone en contra, pero no, no lo creo, ¿no? Es tanto geográficas, culturales, sociales, ¿no? Entonces, siento que al final el mismo arte es el que, el que nos rescata, a mí me rescató, ¿no? O sea, yo, yo nunca pensaba tanto en las dificultades, yo decía, pues yo voy a seguir dibujando, ¿no? Es como yo dibujo desde que no me acuerdo, desde siempre, y, y nunca lo dejé de hacer. Entonces, yo creo que seguir esa, esa, esa intuición de no soltar, lo único que me, que me daba ese escape, ¿no? Más allá de entretener, ver libros de arte, o escuchar música, o leer cosas, era más lo que yo quería hacer, ¿no? Es porque absorbía todo eso, pero en mis manos querían sacar algo, ¿no? Y, y pasé por muchas etapas, ¿no? Entonces, creo que eso me hizo muy trabajador en ese sentido, ¿no? Como decir, pues es que dibujar para mí es parte de, de mi vida, de, es como mi día a día, y, y no pensaba cambiarlo por nada, ¿no? Trabajo, ni por un salario, ni, ni por una escuela, entonces, eh, sí, siempre, y, y de grande, o sea, mientras más adulto me hacía, eh, más rebelde era, ¿no? Porque siempre fui un niño muy tranquilo, eh, pero creo que, que en la conciencia de la adultez y decir, ok, ¿cómo puedo seguir dibujando mientras crezco? Eh, entonces, el rebelde fui yo, no, no es como sentir la, la presión social, ¿no? De, de, ah, búsquete algo para trabajar, tienes que mantenerte, yo dije, no, cabrón, necesito, porque si no lo hago me, pues algo me va a dar, me voy a enfermar, ¿no? Entonces, eh, pues creo que va, va por ahí, ¿no? Ok, eso está bien interesante, eh, este, y me, me encanta eso que, que mencionabas, este, de no estar bajo esa presión de, de la sociedad, y, y al final de cuentas, como lo dices, es, 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 es una, es una situación de rebeldía el decir, bueno, pues, a pesar de todo lo que implica, este, el contexto, mi contexto, pues yo, yo decido seguir, o bueno, elijo, este, y tengo la intención de, de andar por este camino. Sí. Entonces, te pregunto, Alfredo, ¿cuáles son, este, o cómo llegas a explorar las posibilidades de un lapicero? Porque he visto muchísimas, este, de tus publicaciones y digo, wow, no manches, eh, ¿cuántos lapiceros pudo haber gastado en una sola obra o de, o de verdad? ¿Solamente un lapicero te alcanza para dibujar todo esto? ¿O cuántos te puedes, este, chutar? Pero, es una, pero cuéntanos, ¿cómo es que llegas a, a, a explorar, pues, la tinta, ¿no? De un lapicero, vaya, digamos, común y corriente, ¿no? Cualquier lapicero de, de secundaria, de preparatoria, el que llevas en la mochila, en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a explorar eso? Igual que la respuesta anterior, todo, todo eso se, se va dando, pero se va reafirmando, yo creo, ¿no? Eh, cuando, cuando más repites y repites, o sea, una actividad, eh, creo que vas encontrando, es, es como un nuevo arroyo que se va formando, ¿no? O sea, no, no es recto, no es plano, entonces, yo siempre dibujé, siempre, nunca me hallé con la pintura, nunca me identifiqué con la pintura, ni con el color, realmente siempre he sido un, un sujeto muy monocromático, incluso neutros, eh, entonces, eh, no me gustaba tanto colorear, siempre era como de hacer trazos, rayas, líneas, bocetos, y, y pues fui explorando varias herramientas, eh, en mi infancia, en mi adolescencia, eh, pero creo que, algo que, que tiene que ver también es como el origen, eh, porque mi familia realmente nunca me apoyó al cien en las artes, ¿no? Era como, nunca me dieron un bastidor, nunca me compraron pinturas, materiales escolares, y, pues, yo los usaba, ¿no? O sea, yo aprovechaba mis materiales escolares, más allá de hacer las tareas de clase, eh, entonces, eso hice, ¿no? Es como, exprimir lo poco que tenía, que era lo único que tenía, y al final, fue como una depuración, ¿no? Te digo, es como, sí, tengo colores, me sirven plumones, me sirven, pero los probé, hice muchas cosas con eso, pero al final, eh, sí, fue, fue como encontrarme con una herramienta que, que fue muy difícil de, de adaptar a, a una técnica, porque, lápiz de color, que con un bolígrafo, pero la intención que le pones a la herramienta, eh, la, el dominio que tú buscas con la herramienta, es lo que lo hace especial, para mí, ¿no? Hablando como de, de, del bolígrafo, que era como, era un reto más, vamos a, porque no puedes borrar, entonces, para mí eso significaba mucho, ¿no? Era como, ok, estoy viendo a grandes dibujantes, a los grandes maestros, los grabados del siglo XVII, del siglo XVIII, y a mí eso me llamaba la atención, porque decía, no mames, si cagan una línea, tienen que volver a hacer todo, ¿cómo? Entonces, yo dije, pues, ¿por qué no? Digo, no asumiendo el papel de estos grandes maestros, pero sí, eh, pues, retándome a mí mismo, diciéndome, pues, lo quiero intentar, ¿no? O sea, quiero ver si soy capaz de dibujar sin la necesidad de borrar, ¿no? Que es, es como romper la siguiente línea de, de inseguridad, ¿no? Porque tienes que confiar mucho en tus habilidades, y, y digo, no es que sea una regla, es como lo, yo lo viví, ¿no? Entonces, fue como mucha experimentación, ya, ya tenía como lo que hacía, ahora seguía como este reto, eh, formal, por así, digamos, eh, de, de esta herramienta, y, y después eso me llevó a, a sacar como mis propias conclusiones, mis propios temas, o sea, es como, ¿por qué usar el bolígrafo con las imágenes que, que tengo que hacer, eh, para mi obra, ¿no? Entonces, todo eso fue como madurando poco a poco, y se fue empalmando cada vez más y más, eh, hasta la fecha, ¿no? O sea, sigo, sigo muy, eh, fiel a la herramienta, me gusta dibujar en, en, en el iPad, eh, me gusta dibujar colores con grafitos, siempre estoy haciendo como cosas, bocetos, y, eh, con otros materiales, que casi no publico, porque, eh, me los guardo más para mí, son parte de mi proceso, a veces sí los comparto, a veces no todos, pero, voy intercalando cosas, ¿no? Y, ah, y lo, lo que, lo que preguntabas también, se me, se me pasó decirte, ¿no? El, como, es que depende mucho, eh, el tamaño de la imagen, y los contrastes de la imagen, eh, la cantidad de bolígrafos que voy a usar, ¿no? O sea, no, no puedo decirte, son, que lo máximo que he usado son seis bolígrafos en un cuadro como de dos metros y medio por uno cincuenta, que no suena mucho en cantidad, pero acabarse seis bolígrafos en un mes, es, es mucho, o sea, creo que un bolígrafo te da para pintar dos kilómetros, una línea, así, sin parar, como dos o cuatro kilómetros, no recuerdo bien, entonces, si nos ponemos a hacer números, ¿no? Es como, es un chingo, ¿no? Son un chingo de trazos. Yo estaba pensando en, en un promedio más o menos como de dos o tres bolígrafos, porque sí, sí me daba tinta de, de, de cuánto puede durar un bolígrafo, porque si hay algo que, que, en lo que puedo sentirme un poquito, este, afín a, 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 a ti, o a tu, a tu trabajo, es que desde la secundaria, desde que a mí me dieron un, un lapicero, un bolígrafo, yo dejé de utilizar el, el lápiz, o sea, tanto para hacer mis tareas, como para hacer los garabatos que, que ponía. Sí. Mi libreta, ¿no? Y hasta, hasta este momento, si me das un lápiz y un lapicero, prefiero utilizar el, el lapicero para cualquier cosa, ¿no? Para, para mí, en ese sentido, pues me gustaba, porque no le tenía que sacar, este, punta, no tenía que volver a, a, me duraba, pues, o sea, era, era una herramienta que, que, que me gustaba, porque lo utilizaba mucho, y principalmente me gustaba más el, el color azul, y siempre mis lapiceros eran color azul. Entonces, este, me gustaba dibujar cualquier cosita, y de repente, este, no rozar, este, tanto, no presionar tanto el lapicero, y ver que salía un, un azul más ligero, o una textura diferente, ¿no? Entonces, me encantaba. Claro. Cuando vi el, el trabajo tuyo, y el de tu hermano, dije, guau, o sea, qué, qué, qué chido, qué padre que pudieran, este, demostrar, compartir también, eh, que tú, que con un bolígrafo, con un lapicero, puedes hacer, este, muy buenas cosas, ¿no? Este, hasta llegar a trabajar, este, pues, una técnica demasiado realista, ¿no? Hiperrealista en este sentido. Y, pues, bueno, vayamos hacia allá, ¿no? Este, porque también veo que, bueno, desde que vi que existía el hiperrealismo, vi que, pues, definitivamente eso seguía de la realidad, y de la realidad, pues, la capturas a través de una imagen, ¿no? De, de una fotografía. Entonces, pues, trabajas también esas dos cosas, ¿no? Porque son tus mismas fotografías las que también, este, llevas, este, a la otra técnica con el bolígrafo. ¿Cómo son tus procesos creativos? Porque, eh, recientemente vi una invitación tuya en Facebook, donde compartías, eh, lo que era parte del proceso de, creativo de, de tu serie Pompeya, ¿no? En este sentido. Ah, sí. Más allá del bolígrafo, ¿no? También con cuestiones, este, eh. Sí, más tecnológicas, históricas, metafóricas. Cuéntanos. Eh. Entonces. Sí, eh, mira, yo, el hiperrealismo, como ismo, responde a otros cuestionamientos que yo no estoy interesados a tocar, no me interesa para nada. Eh. Porque, y aparte de mi trabajo, se, se puede descifrar cómo está hecho, ¿no? O sea, es como yo no escondo la línea. Si te acercas, eh, se ve el trazo, ¿no? O sea, no, no trato de esconder eso. Me gusta que se ve el trato, el trazo. A mi hermano es, es otra cosa distinta. Yo creo que él se acerca más a cierto, cierto hiperrealismo o acabado hiperrealismo. Él, esta trampa que hay de, de ver una obra a la distancia o en una imagen, digo, que no se compara, pero que te acerques y, y digas, guau, ya entendí cómo está hecha, ¿no? Son puras rayas y son puras líneas cruzadas, es una técnica, entonces, eh, yo siento que ahí está la riqueza, ¿no? Porque en, en esa, en esos detalles siento que se encuentran muchas atracciones que a mí me cautivan, ¿no? Como cualquier obra, como cualquier pintura, ¿no? O sea, te, te acercas y descubres más cosas, la pincelada, la fuerza, la intensidad. Yo creo que en, en los dibujos que yo hago, dejo mucho, porque son, son procesos muy largos en, en la ejecución de la imagen al papel, o sea, es, es muy minucioso, ¿no? Y eso es algo, incluso tedioso, pero, eh, yo sangro al dibujar realmente, le sufro de alguna manera porque yo luego, luego digo, ¿en qué me metí, cabrón? O sea, ¿en qué momento decidí hacer esta cosa? Pero, es, es como una, esa tortura en la que te metes y te encanta, ¿no? Entonces, a mí me, no sé, me gusta eso, tal vez, eh, me encanta en el que tengo que decir, ya, ya acabé, pero, eh, odio y me vuelve loco y obsesivo decir, no me gusta, tengo que hacer otra y otra y otra y otra hasta encontrar la imagen correcta, que tiene que ver también mucho con el concepto de reciclar un chingo de fotografías, eh, que tengo, porque son mis fotografías, yo trabajo con, con mis amigas, con colegas, que son de otras áreas también artísticas, como fotografía, como la danza, eh, como la arquitectura, demasiado, y que se han prestado, ¿no? A estar, eh, con la confianza, ¿no? Eh, pues, en mi estudio, hacer fotos, platicar, revelar algo que tal vez esta persona no la puede decir, eh, con palabras, o, no lo sé, entonces siempre hay un vínculo, creo que es lo primero que se genera, eh, trabajar con alguien que ya tenga un vínculo, o crearlo, eh, poco a poco, antes de, de llegar al proceso de las fotos, y, a pesar de que, de que es una técnica realista, eh, muy detallada, situaciones que yo plasmo no son situaciones de la vida real, no, no existen, de hecho, eh, son imágenes que, que se revelan tal cual, porque yo uso mucho, eh, altos contrastes, o sea, son imágenes que tomo en, en espacios oscuros, sin luz, y con el flash se van revelando, entonces, es, esa dinámica se vuelve muy emocionante, tanto para la persona que me está ayudando, para el retratado, como para mí, porque digamos que tengo una idea en la cabeza, ¿no? Eh, de lo que quiero encontrar, hablando plenamente de la imagen, no del concepto, ¿no? Es como un trabajo por proyectos muy distintos, no, no, que a veces no se parecen unos con los otros, pero que me llevan muchos años explorar, porque, por lo que te digo, ¿no? Eso es un trabajo tan minucioso, que no puedo soltar algo y decir, wow, me encanta, yo no, no puedo, ¿no? Es, es como tengo que buscar otro ángulo, otra pose, otra, una luz más dramática, una luz menos plana, entonces, estoy como repite, y repite, y repite, hasta decir, híjole, o, o me canso, y digo, ya estoy harto, o, pero a la par, pues, buscando otras variantes, ¿no? Eh, porque tengo, tengo ideas, ¿no? Y el artista tiene que cazar estas ideas que aparecen, pues, mientras te bañas, mientras te vas a acostar, mientras estás comiendo, y decir, cabrón, anótalo, o a su pinche garabato, ¿no? Yo, yo soy así, ¿no? De, de, de hacer una nota en mi teléfono, de rayotear algo, eh, o tal vez digo, híjole, esta idea no la veo, no la veo en un dibujo bolígrafo, la tengo que hacer en carboncillo, pero me la quedo para mí, esa no la comparto, o, o la hago en mi libre, a veces esos bocetos también me sirven para ideas de otros cuadros que, que llegan después, ¿no? Entonces, eh, tratar de no desperdiciar esas ideas que te van llegando a, a la mente, claro, yo las, yo las retomo desde, desde un lenguaje realista, ¿no? Eh, eh, hay una serie que, que trabajé, que fue la primera con la que pude hacer mi, mi segunda exposición individual fuera, en el extranjero, que tenía que ver, eh, con un redescubrimiento de mi persona cuando, cuando se estaba haciendo un movimiento político, el feminismo en, en Tuxtla, o sea, no es que no existiera, simplemente no había un movimiento como tal, eh, con peso, ya tiene muchos años eso, y, y yo me llevaba con, con, me llevo con estas personas que empezaron a gestar el movimiento, y iba a las charlas, iba a aprender, más que nada, eh, y eso me hizo como un clic, ¿no? Entonces, eh, pues ya ves que, eh, el tema de usar la figura femenina en el arte ha estado desde siempre. Entonces, eh, el, la cosa es cómo se toca femenino, eh, con un discurso actualizado, con un discurso que las empodere, ¿no? Digo, y yo no soy nadie para empoderar a las mujeres, ellas lo hacen por sí mismas, pero, eh, desde una visión actual, como artista, como dibujante, como retratista, de, de situaciones y circunstancias que a mí me gusta, eh, imaginar y colaborar y compartir con estas personas, pues, eh, fue, fue como aprender, tanto de mí, como de, de las personas que retrataba, ¿no? Porque en el proceso se da mucha confianza y se revelan muchos, que no se ven, no se ven ni en los dibujos, pero, pero que quedan impregnados en la imagen, ¿no? Entonces, creo que generar ese vínculo, eh, que. Y para la persona que estoy retratando, porque es, es ese antojo que tengo de, de dibujar un rostro, una mirada, unos labios, unas manos, eh, un cabello, ¿no? Algo que, que, que diga, híjole, aquí está algo que estoy buscando, ¿no? A un lado con, con ideas y, y con sensaciones y con descubrimientos. Nales, ¿no? Que al final cada obra se vuelve un autorretrato, eh, que está muy dicho, pero es, es la realidad, así es. Y, y pues, bueno, este, este último proyecto que comparto de Pompeya es apenas como el bosquejo de un proyecto que, que llevo años rascando, pero no he encontrado el espacio que, en, en, el espacio ideal para, para presentarlo, ¿no? Tal, tal vez, ahora me lo estoy permitiendo, estoy como tratando de, de disipar otras ideas y enfocarme, eh, en un proyecto que, que me vuelva a hacer emocionarme, ¿no? O sea, yo trabajo todos los días, pero no, no todo me emociona al cien por ciento, ¿no? Este proyecto sí, porque, porque se da en otro momento de mi vida, en otra forma de pensar de mi mente, eh, donde retrato a mi novia, o sea, siguen siendo momentos de confianza cada vez más cotidianos, pero, eh, con ayuda de, de nuevas herramientas, con ayuda de la tecnología, con, eh, ayuda de nuevos pensamientos que tienen que ver con, con la actualidad, que siento que, que, esa, el retrato se va a acabar nunca, ¿no? Eh, yo no, yo no me voy a colgar tampoco la bandera de que, ah, lo estoy, lo estoy empoderando, lo estoy sosteniendo, porque tampoco quiero eso, eh, a lo que voy a decir, siempre me sentí identificado con, con esta herramienta, yo la veo como una herramienta que, en la que puedes llegar, tal vez de una manera más directa, sin necesidad de serlo también, ¿no? Porque hay distintos tipos de discursos, ¿no? Entonces, eh, por ahora ese proyecto no, no está al cien, ese proyecto se sigue escarbando, siguen apareciendo bocetos digitales, porque yo trabajo mucho con Photoshop, y, y no dibujo todo, ¿no? O sea, no, no, no dibujo todo lo, lo que, no dibujo la primera idea, trato de, de, de no emocionarme tanto, porque digo, híjole, a veces funciona, a veces no funciona, para mí, eh, pero dejo como que las cosas se refresquen, ¿no? Es como, hago, hago un boceto digital, pum, lo guardo, luego me surge otra idea, hago otro, pum, lo guardo, y si ya tengo cinco, pues voy viendo, ¿no? O sea, cuál, cuál sí quiero dibujar realmente, cómo, eh, de qué tamaño, eh, no sé, empiezo a definir, ¿no? Proporciones, todo eso, ¿no? Eh, qué interesante, este, compartes muy bien, de manera muy, muy, muy global, este, parte del proceso, eh, me quedo con, con, con dos cositas que, que nos van a llevar al, al siguiente punto, que es esta que, que tú mencionabas, ¿no? O sea, vaya, si bien voy a trabajar, este, con, con modelos, pues, mujeres, este, pues tengo que acercarme un poquito a lo que está sucediendo en, en la actualidad de, de ellas y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues es un poquito, eh, conocer un poco, eh, eh, algo de, de lo que, de lo que tú tienes que trabajar al final de cuentas, porque si tú quieres compartir una nueva perspectiva, pues también tienes que, que empaparte de, de todo eso que también está, eh, sucediendo, ¿no? Y que no viene de. Por supuesto. Que no viene de ayer, sino que viene desde hace muchísimo. Sí, claro. Y que, pues, quizá, este, aquí, en los rincones de, del país, pues, eh, suena muy poco, o, o la ola es un poquito nueva, o más reciente, no tan antigua como, como en otros, este, países, o en otros, eh, otras zonas de, del país, pero al final de cuentas, pues es, este, apoyar, ¿no? Y, y son cosas que, pues, quizá no todos los artistas, este, pues están haciendo, ¿no? No están queriendo empatizar con eso, o, o tratar de entenderlo, y a pesar de eso, pues, seguir trabajando con, con modelos, ¿no? Pero eso me encanta, con eso me quedo, me, me gustó esa parte de, del proceso, de tus procesos, este, de trabajo, y la otra que me hacía ruido, que hablabas de, de, de tu segunda exposición, este, porque, pues, hacia allá vamos. ¿Cómo es, cómo es que tú, este, Alfredo, llegas a, a exponer en diferentes galerías, vaya, tejemos las del Estado, ¿no? Te has ido, a, tus obras han viajado fuera del Estado, me parece que hay, han estado algunas en Monterrey, y en algún otro lado, este, y también fuera del país, ¿no? ¿Cómo es que la, que las obras de, de Alfredo Chamal, este, empiezan a, a, a moverse fuera del Estado? Te digo, el, en el dos mil dieciséis, todo se gesta a través de las redes sociales, ¿no? De hecho, por Facebook, o sea, antes de, de Instagram, de TikTok, y, y pues, no, de estas plataformas, ¿no? Antes de que existiera tal cual un de un mercado digital, eh, ya masivo, mmm, era como la transición de Facebook a Instagram, apenas, yo lo recuerdo bien, porque, eh, yo era muy renuente de no publicar mi trabajo en Instagram, porque decía, me van a robar, la, 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 no sé cómo, había, no sé, muchos miedos, ¿no? Eh, con, con eso de los derechos, de la imagen, y así, pero era lo mismo que hacía en Facebook, ¿no? Entonces, eh, tarde o temprano iba a llegar, creo que, eh, más que nada fue, mmm, regresando a la pregunta, el ejemplo de gente que yo admiro mucho, eh, otro, otros, eh, artistas, eh, tanto locales como del centro, o de, o del norte, o fuera de México, que, pues, me, me doblan la edad, ¿no? Y, 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 y que yo estaba como muy al pendiente de lo que hacían, viendo cómo trabajaban, viendo qué galerías lo, lo representaban, y, pues, yo, ahí de metiche, ¿no? Es como, yo quiero eso, o sea, yo quiero, yo quiero vivir de mi trabajo, yo quiero exponer en galerías, yo quiero apuntar. Aquí, aquí es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, es una realidad en la que llevábamos años, eh, yo creo que ya está cambiando eso, eh, poco a poco, la mentalidad está cambiando, y eso me gusta, ¿no? Pero en ese entonces, yo no veía muchas esperanzas de exponer acá, porque exponía acá, pero no vendía, o sea, realmente no vendía mi obra, y, y bueno, o sea, llega un momento donde, o sea, si, si estás en esto y te lo tomas totalmente en serio, pues, no te quedas de otra, o sea, tienes que mover la chamba usando las herramientas que tienes a, no, o sea, así como el polígrafo, ¿no? Aprovechar lo que tienes y empujarlo un poquito más. Entonces, más que nada, eso fue lo que hice, ¿no? Como empaparme, ver a, a artistas que yo admiraba, cómo hicieron la transición de Facebook a Instagram, siguiendo las galerías, que lo seguían, eh, estando presente, ¿no? Porque algo que, que he aprendido, eh, en este mundo del arte, que al final es muy, muy pequeño, en todos lados, ¿no? Son como pequeñas burbujitas, eh, es la presencia. Si no tienes presencia, eh, es muy difícil que, que te vean, ¿no? Tanto con la obra, como en persona, que se vuelve más, pues, el artista tiene que estar en su estudio trabajando, pero también tiene que, o sea, al inicio tienes que hacer esta doble labor de autogestión, de promocionarte, de buscar prospectos de clientes, espacios, eh, patrocinadores, no lo sé, o sea, lo, lo que sea de apoyo para, para poder gestar tus proyectos, ¿no? Y fue como una mezcla de todo, eh, tanto suerte, tal vez las mismas circunstancias en ese momento, eh, se dieron, o sea, muchas de trabajo también, o sea, tener un portafolio de trabajo que, que yo me permitía hacer, ¿no? Lo que nadie te lo enseña, o sea, en la escuela, pues, bueno, más allá de la escuela, porque no, no la vamos a culpar, eh, porque tampoco la escuela forma artista, ¿no? Eso te lo formas tú mismo, es como, ¿qué tanto vas a sacrificar para, o sea, vas a sacrificar tiempo con tu novia, con tu familia, con tus amigos, para chambear, y eso a tarde o temprano va a tener una remuneración de alguna forma, ¿no? Un, un, una con, un contrapeso, ¿no? Eh, benéfico para ti, y yo, yo me decidí muy, a muy temprana edad hacer, trabajar, eh, llevarme al límite con, con mi técnica, ¿no? Y, aparte, empujarme con, con lo poco que tenía, ¿no? Siendo champaneco, siendo tuxtleco, aventando mi trabajo en redes sociales, y, y ver que había una buena recepción, ¿no? O sea, te dije, órale, pues, pues, eh, eso lo tengo que aprovechar de alguna manera, ¿no? Si, si, mucha gente le gusta, pero no compra, pues, tampoco vivo del aire, ¿no? Entonces, eh, es como, tengo que seguir a la gente correcta, tengo que seguir a los artistas que sí están trabajando, que sí están viviendo de esto. ¿Qué hacían con ellos? También es importante, ¿no? O sea, como, eh, buscar a los maestros locales, hablar con ellos, tal vez, tuve un poco de suerte, a mí, eh, conocía a, a personas en el circuito que ya estaban posicionadas tanto en el Estado como en el centro de México, y eso, eh, o sea, lo, estas personas vieron que yo estaba muy decidido al, que quería dedicarme a esto, ¿no? ¿Y cómo? O sea, con mi trabajo. Entonces, simplemente dijeron, ok, este chavo está creciendo con su trabajo, y, pues, no, o sea, al final también son relaciones, ¿no? Eh, por ahí alguno que otro padrino, ¿no? Que dicen, a ver, yo te agarro y te presento a tal persona, y, y un hilo te lleva a otro, y así, y así, y así ha sido, ¿no? O sea, llegué a la galería de, de Alemania en el dos mil dieciséis, con mi primera expo individual, eh, en el extranjero, y, y no fue tan bien, eh, o sea, yo, yo estaba súper ilusionado, eh, aparte de que se da a la par meses antes de una expo en Ciudad de México con el maestro Víctor Rodríguez, que es un pintor, que también toca como, él hace más psicorrealismo, y, y para mí es un maestro, ¿no? Entonces, este, yo fui a su exposición en Ciudad de México, y mi, y el galerista, que ya me había invitado a participar en la expo individual, a hacer la expo individual en Alemania, vio mis historias, y me dice, invita al maestro, invita al maestro Víctor, ¿no? Dile que se quiere exponer contigo como tu acompañante, ¿no? Porque la expo es tuya, solo invítalo para ver si quiere estar de la mano contigo. Y yo ya tenía cierto vínculo con Víctor, eh, que se terminó de gestar en ese momento. Víctor, le comenté a Víctor qué onda, y también el galerista, y él aceptó, o sea, él ya me, ya conocía mi trabajo, entonces, eh, mi primera exposición individual estuvo respaldada por Víctor Rodríguez, eh, y lo cual también ayudó mucho, ¿no? O sea, yo no vendí, solo vendí un cuadro en, en esa exposición, porque la gente no entraba a la galería, porque pensaban que eran fotos con filtro azul, entonces costó mucho atraer a la gente, ¿no? Entonces, el galerista me cuenta que tuvo que salir a la calle y decir, oigan, son dibujos, ¿no? Es como, eh, de la galería, de la expo, decía Chamal Diagonal Rodríguez, eh, nuevo psicorrealismo mexicano, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, pues, la imagen tal cual se ve, pues, tan realista que parecía foto, ¿no? Entonces, fue, fue una expo bastante curiosa, chistosa, que me trae muy buenos recuerdos, porque se vendió el cuadro que menos esperé, no el que menos me gustaba, era el más personal, era un autorretrato, y fue el único que se vendió en ese momento, y es, son cosas que la vida te va como enseñando, y la vida te da, te da, ¿no? O sea, si tú le das a la vida, si tú estás en lo que quieres, de manera orgánica, incluyendo, y ha ido mucho por ese instinto, porque ese autorretrato, que al final, yo lo quería para mi colección personal, de hecho, se lo iba a obsequiar a mi abuela, porque le había encantado ese autorretrato, pues, fue el que se fue, y lo compró un coleccionista, que, que es cliente de otra galería, en Barcelona, y el coleccionista, mira, compré esta pieza, estoy muy satisfecho con ella, dale un ojo, el galerista me contacta a mí, y, y empiezo a trabajar con esta galería de Barcelona, durante cinco años estuvimos trabajando, y, y así, ¿no? O sea, una cosa te lleva a la otra, y así, las ferias de arte, los coleccionistas, otros mismos artistas que comparten tu trabajo, entonces, creo que ha sido como esa fortuna de, de reciprocidad, ¿no? De, de admirar a alguien, que te vean, que te respeten, y que también digan, ok, pongan atención acá, hay gente del sur haciendo cosas, y, o sea, hay que, hay que empujarlo, ¿no? Entonces, este, ha sido un poco de muchas cosas, mucho trabajo, ser muy terco, de decir, siempre. Ok, este, pues, qué interesante la, la respuesta y la historia de, de cómo empiezas a, a generar tus propias, eh, exposiciones, ¿no? Contabas muchas cosas muy importantes, la relación con, con otros artistas, con otras personas, y muchas personas, ¿no? Que, que están, al final de cuentas, dentro de la industria, este, y esta importancia de las redes sociales, que ahorita, no la tenía planteada como pregunta, pero me gustaría hacértela, en ese sentido, el potencial de las redes sociales, y tú, ¿cómo has sido aprovechándolas, no? Porque tuviste que romper con, con, con ese paradigma, ¿no? De, de, del que comentabas, que era, bueno, si publico mis dibujos, mis trabajos, ¿quién quita y me los roben, que los copien, porque no tienen derechos de autor, porque no están registrados? ¿Cómo es que, que llegas a, a, a tener esa confianza? Porque al final de cuentas, como dices, ¿no? Te han funcionado las redes sociales, y has podido, este, pues, continuar con tu trabajo, con, con, con tu difusión, con, con tus contactos, a través de ellas, ¿no? Y, y es súper importante, al final de cuentas, en este momento, eh, y de aquí para adelante, pues, las redes sociales, el internet, y toda la cuestión virtual, eh, pues, que vaya surgiendo, ¿no? O sea, independientemente si sigue funcionando en Instagram, en un futuro, Facebook, YouTube, etcétera, cualquier plataforma, de todos modos, van a haber otras, y van a haber otros espacios para poder compartir. Pero, ¿cómo es, este, que hay que tomar esa confianza en las redes sociales? Eh, pues, yo creo que es, es evolutivo, ¿no? Hay que, no puedes quedarte atrás, si te quedas atrás, pues, atenta a las consecuencias, eh, hay que aprender cosas que no, que no te enseñan a veces en la escuela, ¿no? Como lo que decías, registrar la obra es importante, eh, sí, no sé, son, son cositas que, cositas que impactan un chingo, eh, pero al final de cuentas, eh, tenemos que actualizarnos, y, y si otras personas lo están haciendo, pues. No, entonces, pero digo, aquí soy un poco ambiguo porque intenté entrar a TikTok, hice mi cuenta, y todo el mundo me decía, haz tu cuenta de TikTok, 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 porque tengo mucho material, siempre grabo procesos, me gusta documentar todo en foto y en video, y a veces no hago nada con eso, ¿no? Es como, sí, no hago nada, más que a veces hacer un reel, ¿no? En, en Instagram, pero no, no suelo hacerlo, y dije, bueno, pues lo voy a intentar, no, no me, o sea, editar, editar, ¿no? Eh, porque decía, bueno, eso lo tengo en Instagram, entonces, este, ¿para qué tengo TikTok? Y hice mi cuenta de TikTok, pero, eh, pues, no sé, requiere otro tipo de paciencia que tal vez yo no tengo, eh, tal vez necesito a alguien, un asistente, ¿no? Que, que se dedique plenamente a eso, porque, eh, digo, no es que, no me guste, pero terminé eliminando la, no mi cuenta, la aplicación, dije, no, no sé, no, tal vez aquí no es mi rubro, ¿no? O sea, tal vez. No es para lo que yo busco, no, o sea, tal vez ahí no está mi mercado, tal vez ahí no están las galerías que me interesan, o los coleccionistas que a mí me interesan, entonces dije, bueno, pues ahorita no, no me quita nada, no estar presente en TikTok, ¿no? Pero lo intenté, entonces, no soy un experto manejando las redes, la neta, no soy influencer, ¿no? O sea, que, que sabe cómo funciona el algoritmo, cómo va cambiando, no, 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 realmente soy, no, no pago por seguidores, no, no pago por publicidad, o sea, yo, yo solo publico mi trabajo y, y pues, bueno, como te decía, ¿no? Mientras trabajas con otras personas, esas personas te llevan a otras personas, y se ha dado así, ¿no? Tal vez muy orgánica, muy simple, para muchos, tal vez, y sí, ¿no? Es bueno actualizarse, yo creo que la, la generación Z o X, ya no sé cuál sigue antes de nosotros, pues creo que saben manejar mejor estas cosas que, que yo, yo, yo solo soy el chango que tiene su teléfono y que publica lo que hace, punto, uso los hashtags, y ya, o sea, no, siento que es importante saber usarlas, aprenderlas, no ignorar las nuevas oportunidades que tienen ciertas aplicaciones, pero hay que, hay que dejar a que entendamos cómo se usan o cómo el usuario les va a dar el verdadero uso, ¿no? Entonces, pues sí, así. Ándale, perfectísimo. Fíjate que siempre trato de preguntarlo precisamente porque, pues, así como tú dices, ¿no? Tu condición es diferente, ¿no? O sea, las cosas que, que se han dado en redes sociales, pues, se han dado naturalmente y también porque las has buscado, pero como, como dices, ¿no? O sea, no, no buscas ser el experto en, en el algoritmo, no buscas, este, darle, darle a la aplicación o al público, pues, lo que ellos buscan, ¿no? Algún meme o alguna cosa un poquito más banal o estar haciendo, este, cositas, pues, con tal de ir correctos o yo qué sé, ¿no? Cosas que. Sí. Y eso es, es, es muy importante porque, así como dices, tú, tú, tú consideras que a partir de las redes sociales también parte de tu trabajo se ha podido, este, pues, dar y llegar a. Sí, claro, claro, sin duda. Ajá. Y hay otras, hay otros artistas que, que definitivamente, pues, no tienen el hábito de compartir el proceso, las obras que, que realizan en redes sociales, pero, pues, fuera de las redes sociales, ellos, pues, se, se desenvuelven un poco mejor, ¿no? Entonces, hay. Sí, sí, sí. Y eso me encanta preguntarlo porque, pues, es también parte de, de, de los artistas y de cómo trabajan. Ahora, este, Alfredo, a las, a las preguntas finales, ¿cuál es tu color favorito? El azul, sin duda, ¿no? Sonará, sí, creo. Sí, creo. Es mi color favorito desde niño. Eh, digo, no es, tal, tal vez estoy muy acostumbrado al azul, pero creo que todos los colores tienen su belleza, ¿no? O sea, sería como muy egoísta excluir a los demás, ¿no? Sí. O sea, el azul me define de alguna manera, pero sí, ahí está. Ándale, ándale, perfectísimo. Este, ¿tu animal favorito? Uy, ah, los gatos. Genial. Eh, ¿tu música preferida? De películas. Ok, genial. Eso suena bien interesante. Este, ahora, este punto. Eh, te voy a dar ciertos elementos, eh, de un proceso artístico. Tú los vas ordenando, eh, de manera jerárquica o, o vertical, si lo quieres, este, ver para que no, no, no mencionemos esa palabra. Este, te voy a dar técnica, temática, estilo, soporte, este, y si quieres agregar a otra más, porque la necesitas, la agregas. Pero, ¿cómo las, cómo las ordenas tú al hacer una, un trabajo, una, una obra? A ver, técnica, eh, formato y estilo. Técnica, temática, estilo, soporte, y, y si quieres algún otro elemento, lo agrego. Estilo lo dejo hasta el final. O sea, siento que, lo primero para mí sería el soporte. Definitivamente, definitivamente, soporte. En toda, en toda, en toda la amplitud de la palabra, creo que definirlo es súper importante, y, mmm, técnica, temática, ¿no? Ah, es que siento que tienen que ir de la mano. O sea, no, no, son leyes no escritas, ¿no? Entonces, siento que esas deberían de ir juntas, ¿no? O sea, tener, eh, estos dos valores, no por separados, sino como que se empujen de la mano. Y, este, ¿qué otra? ¿Falta una? Había dicho técnica, temática, estilo, soporte, pero si quieres agregar una tercera, pues la agrego. Sí. Estilo hasta el final, esa sí la dejo hasta el final. Yo creo que el proceso es muy valioso. Eh, ándale. Perfectísimo. Todo lo, toda la carnita está en el proceso. Todo, ese está, primero, eh, proceso, soporte, eh, técnica y temática, y hasta el final el estilo. Yo así lo creo. Ok, genial, perfecto. Este, suena muy bien y suena muy, este, acorde a lo que hemos mencionado, ¿no? Lo que has platicado. Espero que sí. Es toda la aventura, exactamente, es toda la aventura. De, de, de crear. Ahora, este, este punto siempre lo anoto como una recomendación, pero más bien puede ser un espacio libre en el que puedes compartir, pues algo que no te preguntamos y que tenías ganas, quizá o tenías la idea de, de compartir o de mencionar. Puede ser, quizá, algún, este, pues alguna recomendación, vaya, de lo más banal o lo más profundo que, que tú quieras, este, puedes compartir una película, algún libro, este, puedes compartir, por ejemplo, eh, te puedo dar una idea, lo que tú quisieras, este, si tú tuvieras la oportunidad de, de ver al, al Alfredo de, de diez años, de quince años, ¿qué le dirías para, para que siguiera confiando en que la situación a, a sus treinta años va a seguir siendo esa que, que deseaba o que buscaba? Ah, bueno, ok, empecemos, empecemos, empecemos por ahí. Eh, si tuviera esa oportunidad, le diría, eh, vive más las emociones, eh, o, o no ocultes tanto las emociones que, que te hacen sentir, mmm, satisfecho. Porque, cada vez que me llegaba un proyecto nuevo, o una invitación nueva, o, o viajar, todo por el arte, siempre me decía como, cálmate, 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 o sea, de cierta forma, maduro, ¿no? Pero, mucho, entonces, eso me diría a mí mismo, ¿no? Es como, saborea más, que estás aquí, que estás platicando con este güey, o que estás a punto de trabajar con esta persona, eh, emocionarme más, ¿no? Porque siempre como que me suprimía un poco, ¿no? Entonces, eh, ahora digo, chin, eh, no me arrepiento, porque siempre fui como muy sereno desde niño, eh, solo que ahí es lo único que diría, igual y lo hubiera exprimido, ¿no? Cómo se le, sí, no sé, hubiera hecho una limonada con todas esas emociones, ¿no? Eh, y, eh, retomando esto del proceso, creo que es súper valioso no perderse nada, eh, algo que me faltó decir, que de niño, que, que nací de la ciencia ficción, pero algo que me enriqueció muchísimo fue ver el proceso de todas las películas que, que he visto, y siempre veo el detrás de cámaras, y lo hago desde niño, desde pequeño, ¿no? Y yo creo que eso me hizo creer mucho en el arte, ¿no? De que, ¿cómo desmenuzas este resultado? O sea, esta fantasía que te llevó a soñar muy lejos, hay, hay un porqué, hay un porqué. Tienes, entonces creo que eso añade mucho valor, ¿no? Entender cómo, cómo surgen las cosas, es algo que a mí me mantiene hasta el día de hoy curioso, ¿no? Es como, yo sigo haciendo eso, sigo, eh, ahorita colecciono cosas de películas con mi hermano, y siempre nos gusta observarlos a detalle, entonces, es, es algo que creo que los artistas hacen, ¿no? Como, ¿quieres retener algo que viste, que escuchaste, y cómo lo retienes, no? O sea, tienes que tener una habilidad para poder hacerlo, ¿no? O sea, para poder retener algo que, que te llevó y te impactó mucho, ¿no? Entonces, yo siento que el, te ayuda a ti a entender tu propio proceso. Entonces, creo que eso es muy valioso que los artistas entiendan, que se nutran, que tengan mucho bagaje visual, sonoro, todo, todo lo que puedan. Yo creo que algo que está sucediendo en Tuxtla, es eso, hay muchos chavos que ya vienen con otro chip, lo cual me da un chingo de gusto, que están consumiendo cosas, que están gestando proyectos, eh, con, sin, en sinergia con otras disciplinas, y eso es increíble, porque, como que hace años no veía tanto, en, Esta carrera es para entusiasmar a todos, porque es difícil, pero lo, lo están haciendo, y eso da mucho gusto, porque, eh, siento que urge hacer más cosas acá, como, como siempre, o sea, nunca sobra dejar de, de crear y de creer en lo que se hace acá, ¿no? Entonces, ahí cierro. Perfectísimo. Eh, me encantó, esto, esto que compartiste, esto, las dos, las dos cosas, el mensaje hacia, hacia tu yo, este, anterior, y, y lo, lo último que mencionabas acerca del proceso, me encantó. Ahora, este, antes de despedirnos, Alfredo, compártenos, este, tus redes sociales, ¿dónde nos podemos enterar de los trabajos que haces, de las publicaciones nuevas, de los eventos que puedas llegar a tener, este, en algún momento? ¿Cómo nos enteramos? Ok. Pues, solo por Instagram, como Chabal Drawing, eh, ahí estoy, ahí publico, mi trabajo, y, en Facebook también, pero no, ahí, mmm, no soy tan constante, mejor, solo Instagram, creo que ahí es donde, más me, me desenvuelvo, y, comparto memes, arte, mi obra. Vale, perfectísimo, este, pues, muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias a las personas que, que llegan hasta este momento de, del podcast, no olviden compartir el, el, este capítulo, seguir a Alfredo en sus redes sociales, eh, principalmente compartir este capítulo y los ochenta y tres episodios que hay detrás de este, también escúchenlos, hay muchas visiones, hay mucha información, mucho conocimiento por parte de, 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 de las creadoras, de los creadores que, que están en, 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 en este podcast, este, este, y que al final de cuentas, eh, pues, es, es, es un eco que se guarda para la posteridad de internet, este, y que posiblemente vamos a revisitarlo, este, Alfredo quizá en unos ochenta y tres episodios adelante, o quizás en menos, no, no sabemos, ¿no? En realidad, pero, de que va a haber un, 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 un feedback, va a haber, este, algo, una, una, una especie de renovación y ver cómo nos actualizamos y ver cómo el artista ha ido creciendo y cómo, cómo fue que capturamos ese momento de, de su vida, este, en este capítulo, pues, es bien interesante. Pero bueno, muchísimas gracias. Es más importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias por tu labor también. Qué, qué importante. Y qué bueno que, que lo veas de esa manera, ¿no? Porque así aprendemos, eh, entre todos. Aunque nos topemos, aunque no. Que siga adelante este proyecto. Orgulloso de ti, cabrón. Échale. Bien. Exactamente. El, el orgullo, el placer es mutuo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.